Life Si Esto es Life Con mi hermano es más Como es Dono López A.K. Big Brother Slowly Vamos Dono López Dono López I'm walking my way Now I'm talking about life I'm walking my way Now Cuantos cubatas con un hielo necesito Fueron dos botellas con mi hermano es más Y aún no me lo explico Somos fríos como ice sin vanilla Apreté los dientes y dejé mi orgullo en doble fila Por eso estoy aquí coño no confiabais Ya hice swag en peinador mientras mirabais En días de tormenta bebiendo tomando el sol Hoy la lluvia tiene swing y me trae bolas de golf Y algunos se ríen de lo que fueron mira Se cruzan conmigo y se giran en la esquina Yo hice caso a mi instinto y aposté Unos van con Juan Magán y otros aún tenemos fe Y ahora me da igual todo el tiempo que pase No te acuerdas yo también era el rapero de mi clase La vida no me pasa de que coño lloras Tú me das 24 barras Yo 24 horas Life, life, life I'm walking my way now I'm talking about life Life, life, life I'm walking my way now So pesando mis días La vida un baile Acariciame las cicatrices Leem en braille Año tras año Se va llenando el paso Tú solo estás de paso Ese no es mi caso B-boy de pura cepa MC que te encandila Intento dejar huella inspirado por J. Dila Este es mi legado Un cuaderno oxidado Ese par de champas recordando a aquel soldado Dejando todo atado Antes del viaje Mi hija es mi relevo El rap es mi peaje Siempre vive con clase Aun cuando pierdas No creo lo exacto Teoría de cuerdas ¿Quién la demuestra? Científico del mic Sea como sea Viviendo aquí mi life Jamás seguí al rebaño Eso no es lo mío Soy hombre de principios Slow, tuito al lío Life, life, life I'm walking my way Now I'm talking about life I'm walking my way Now My father Was a sailor And my mother Was a cleaner Heart is life When you're amiga Sweet is life When you're a sinner I'm talking about life I'm talking about life Life Mi hija es mi relevo Life Life No tenemos space No tenemos space ¡Dai! ¡Dai! ¡Dai!